como Infoblogger. Hola Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda dosis. Además que es la primera vez que contamos contigo en el programa. Bueno, por lo menos desde que lo presento yo. No sé si estuviste antes. Sí, he estado con Alfonso. Con Alfonso sí he estado. ¿Ya habéis estado? Con Alfonso sí. Ah, con Alfonso. Bueno, pues en esta ocasión estás conmigo, encantado Isaac. Tenemos que empezar hablando... Bueno, yo iba a decir que no iba a hablar de la gestación subrogada porque lo cierto es que creo que también es un asunto que le viene muy bien al gobierno que se hable de él para ocultar todos los asuntos que realmente le están afectando. Pero bueno, ya que estamos, así rápidamente te pregunto a ti tu opinión sobre todo este tema que te he visto muy activo en redes sociales comentando la cuestión de Ana Abregón. Bueno, a ver, esto es una cortina de humo más para el gobierno. Bueno, ha aparecido esta polémica en mitad de toda la vorágine del coronel Pérez de los Cobos que es un escándalo mayúsculo y, en fin, espectacular que por el que evidentemente nadie va a pagar. O sea, Marlaska tendría que estar de patitas en la calle después de este bochorno después de que el Tribunal Supremo le haya dicho que ha cesado a todo un coronel de la Guardia Civil de forma ilegal y le van a tener que pagar todos los atrasos de estos tres años pero no solo eso, es que ha manchado la dignidad y la profesionalidad de un profesional como el coronel Pérez de los Cobos y eso ya es irreparable por mucho que ahora diga el Tribunal Supremo. Y entonces esto de la gestación subrogada ha salido... Bueno, no ha salido. Lo ha utilizado el gobierno y lo ha magnificado de forma conveniente para taparlo. Yo, en mi opinión sobre la gestación subrogada, si quieres te la doy pero, vamos, yo creo que es algo intrascendente para esto pero yo estoy a favor de la gestación subrogada, siempre lo he estado. A mí lo que me sorprende es que los mismos que están a favor de triturar fetos en úteros son los que están criticando a la gestación subrogada. Para mí, traer una vida al mundo siempre va a ser motivo de alegría y, sin embargo, matar a una vida es motivo de bochorno y parece que esta gentuza se siente orgullosa de los segundos solo. Hablemos de... pues dejemos aquí el tema ya del asunto de la gestación subrogada que ya sabemos que al gobierno le encanta que hablemos de esto porque le conviene precisamente para tapar esos escándalos que has mencionado pero hablemos también de ti, Isaac. Estoy segura de que los espectadores te conocen porque, bueno, eres youtuber también. En YouTube eres conocido como infoblogger. Además, también eres analista, ¿no? O comentarista en algunos medios de comunicación de asuntos políticos, ¿no? Aquí también un ejemplo en periodista digital. Y te hiciste también muy conocido en el último año porque actuaste en el festival de Vox conocido como Viva 22 y la que se lió con el festival de Viva 22 y con esa canción en la que, pues en una de sus estrofas, dice vamos a volver al 36. ¿Cómo viviste toda esa polémica que se generó en torno a ese asunto? Aunque ha pasado ya, ahora que lo puedes ver después de que haya pasado unos cuantos meses. Bueno, pues ¿cómo lo veo? Pues imagínate, cuando pasó todo esto anunciamos un nuevo concierto y agotamos las entradas. Entonces, imagínate cómo nos vino. O sea, hicimos un sold out como una casa. Esta vez no vino a vernos a Yusho. O sea, Yusho vino a vernos en el concierto del año pasado. A este, ¿no? Pero ya, a ver, yo esto me lo tomo siempre con humor. O sea, yo... Otra cosa no, pero a mí cancelarme no me pueden cancelar nunca porque soy incancelable, precisamente porque me dedico a criticar la cultura de la cancelación. Entonces, al ser una persona que se dedica a luchar contra la cultura de la cancelación, no me pueden cancelar. Lo han intentado mil veces, esta fue la última, yo me lo pasé bomba, me lo pasé pipa durante toda esa semana. Que además, yo creo que duró demasiado. Yo creía que iba a ser una polémica de un día, de dos, y duró toda una semana entera esto, abriendo telediarios y abriendo las noticias de Televisión Española, la antena 3D, la sexta, de todas las cadenas de Televisión. Claro, yo disfrutando porque digo, es que me están dando una publicidad impagable. Bueno, impagable no. Al final se pagó porque el concierto dio sus beneficios. ¿Quieres que volvamos al 36, como dices en esa canción, Isaac? Y bueno, y como repetían la mayoría de medios de comunicación, porque lo que aseguraban esos periódicos y bueno, también esas televisiones, era que, bueno, que Vox había contratado a un OBK Facha, así es como os calificó Gabriel Rufián, para decir que había que volver al 36. ¿Estaban en lo cierto? Bueno, para empezar, nosotros no nos contrató a nadie, nosotros fuimos de manera totalmente altruista. Ah, mira, eso no lo sabía, es un dato importante. Pues importante, pues lo he repetido muchas veces, fuimos totalmente, todos los artistas, no solo nosotros, todos los artistas que fuimos allí, Santa Flow, G-Bay, todos fuimos sin cobrar ni un duro, o sea, absolutamente nada. Fuimos de manera voluntaria, nos lo pidieron, oye, ¿os apetece actuar en el 22? Por supuesto que sí, claro que sí, fuimos y ya está. Y nosotros lo de que queríamos volver al 36, nosotros no, lo que quieren son ellos. Es que, de hecho, lo dijo incluso Ramón Tamames, no nosotros, lo dijo Ramón Tamames en la moción de censura, que ellos quieren volver al 36 y es que no hay más que ver todo lo que están haciendo, o sea, un gobierno que te saca una momia de su tumba, un gobierno que hace leyes continuamente para sacar cadáveres y remover cunetas, pues para mí eso es un gobierno que quiere volver al 36, un gobierno que hace estatuas a personajes como la pasionaria o calles a personajes como Carrillo y bueno, y ahí arremete contra los que son para ellos los malos de la historia y ensalza unos buenos, pues son personas que quieren volver al 36, nosotros no queremos volver al 36, por lo menos yo, y hablo en nombre de los meconios también, nosotros estamos muy contentos en el 2023, así que los que cuando suenan las 12 campanadas celebran al 36, son los otros. Os llamaron el OBK Facha, así os calificó Gabriel Rocián, bueno, que también pues me parece que hubo otra persona del gobierno también que os calificó como los take that nazis, en fin. ¿Se ha convertido la palabra Facha en un halago a estas alturas? Sí, porque mira, lo que nosotros hemos conseguido, que la izquierda no ha conseguido, es banalizar, no banalizar, sino caricaturizar la palabra Facha. Ellos no han conseguido hacer lo mismo con la palabra Progre, o sea, a ellos les molesta mucho que les llamen Progre, de hecho es que se revuelven y se vuelven locos, nosotros estamos orgullosos de que nos llamen Facha porque para nosotros ser Facha es sinónimo de ser una persona que piensa por sí mismo, o sea, evidentemente cuando nosotros nos llevamos a nosotros mismos Facha, no estamos diciendo a nosotros, de nosotros que somos fascistas, que a nadie le cabe en la cabeza que nos llamemos a nosotros mismos fascistas, evidentemente nosotros nos repugna el fascismo de la misma forma que el comunismo, como decía Clara Gampamón. Así que no, nosotros no somos fascistas, somos Fachas y lo llevamos a mucha honra porque Facha hoy en día significa ser un defensor de la libertad. Centrémonos en la actualidad política en la Agenda 2030 porque también te he visto hoy responder a Mar Gallo, que por cierto estuvo también hace unas semanas al parecer en Toro TV, que también es un medio con el que tú habitualmente colaboras y defendió la Agenda 2030 y ese comentario se ha hecho muy viral. Lo cierto es que hoy Mar Gallo ha respondido y ha dicho que no entendía por qué se hacían tantos memes con él y la Agenda 2030 cuando es todo bondades y no hay nada que se pueda criticar de ese plan de la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030 para ti, Isaac? Bueno, de hecho ese tuit, ese corte lo saqué yo. O sea, ese tuit lo hice viral yo. O sea que seguramente Mar Gallo... Claro, seguramente Mar Gallo se está acordando. Y además fue el día de la moción de censura. Una moción de censura que yo estaba en mi casa viendo la tele y de repente estaban comentando una moción de censura Mar Gallo y Jose María Francás y de repente escuché decir eso a Mar Gallo y digo esto lo tengo que grabar, lo tengo que grabar ya. Y lo subía al momento y se hizo bastante viral. Dijo algo así como que era el Evangelio o eso es lo que luego se ha tergiversado. ¿Cuáles fueron sus palabras? No se ha tergiversado. Él dijo, vamos, lo tengo ahí. Él dijo claramente cómo alguien puede estar en contra de la Agenda 2030 si es el Evangelio. Lo dijo tal cual, eso está ahí. El programa completo está en el tono TV. Entonces, ¿qué es la Agenda 2030? Bueno, pues Mar Gallo ha intentado definir la Agenda 2030 como unos objetivos totalmente benévolos que buscan la paz y el fin de las guerras, acabar con el hambre, etc. Evidentemente lo que no cuenta Mar Gallo es el trasfondo que esconde esos objetivos. Que evidentemente la lucha por el clima, pues sí, es muy bonito. Todos queremos un mundo limpio y con energías verdes, pero ¿qué es lo que encierra eso? Pues la imposición del coche eléctrico y acabar con los coches de combustión, lo que implica acabar con la asquisición de automóviles por parte de las clases populares, de las clases medias, que solo la élite y solo los ricos y los millonarios puedan acceder a determinados productos y eso es lo que encierra cada uno de los puntos de la Agenda 2030. La igualdad de género, pues sí, muy bonita. La igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que hay detrás de ese objetivo? Pues todas las leyes de género discriminatorias que estamos viendo. Cada objetivo de la Agenda 2030 esconde un trasfondo detrás de ingeniería social, que es lo que no cuenta ni el Partido Popular ni ningún defensor de esta siniestra agenda. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para decirlo abiertamente y señalar, y yo me siento muy orgulloso de decirlo, señalar a todo el que defienda esta agenda totalitaria que va a traer el desastre y el empobrecimiento de las naciones. En cuanto a la actualidad política, uno de los protagonistas del día es, bueno, lo hemos comentado a la hora borrás, pero también Marlaska, porque el Tribunal Supremo ha dicho que el cese que hizo de Pérez de los Cobos es ilegal y de hecho que iba en contra de la función que tiene que tener la policía. ¿Va a suponer esto en algún momento la dimisión o el cese de Marlaska, del ministro de Interior, tú crees? Para nada. O sea, vamos a ver, Marlaska, todas las infamias que ha cometido Marlaska en estos tres años no la han pasado factura en ningún momento. De hecho, yo tengo un vídeo que hice ya hace dos años, que se llama todas las cacicadas de Marlaska y solo llevaba un año en el poder, como ministro, o dos años llevaba. Y ya ahí me dio para hacer un vídeo de 20 minutos, enumerando cada una de las infamias y de las cacicadas de ese señor. O sea, esto es una más, evidentemente, como he dicho antes, nada va a poder reparar el honor del general Pérez de los Cobos, que yo recuerdo cómo ciertos periodistas lameculos del poder, como son Ignacio Escolar, se dedicaron a echar mierda contra Pérez de los Cobos. Ahí tengo el otro día en Twitter, puse una recopilación de todos los artículos que el putrefacto diario de Ignacio Escolar se dedicó a verter contra Pérez de los Cobos, precisamente para defender a Marlaska, para defender a decisión de Marlaska de haber cesado por pérdida de confianza. Algo que, por cierto, Marlaska ha estado defendiendo hasta ayer. Decía que, bueno, que aunque haya sido redemitido Pérez de los Cobos, su decisión de hacerlo por pérdida de confianza era totalmente válida y legítima. Y no, no, hasta el Tribunal Supremo le ha dicho que no, que eso no era una razón suficiente para cesar al coronel. Y ni aun así va a dimitir. Es imposible. Marlaska es un tío que está agarrado al sillón porque yo creo que sabe que en cuanto le cesen, este tío va a ir a estar en banquillos. Al menos en mi opinión. Bueno, y sobre todo que es verdad que si ya no es ministro, que bueno, que esperemos que deje de serlo antes o después, más pronto que tarde, la duda también estaría si pudiera volver a la carrera judicial, ¿no? Porque ¿quién se iba a fiar de un juez como Fernando Grande Marlaska? Que esto también, pues espero que no tengamos que verlo porque desde luego iba a ser un espectáculo. Bueno, pero es que, a ver, en este país estamos ya acostumbrados a ver este tipo de guarradas, perdón por la presión de ver a unos jueces que salen y se meten en política. Bueno, ahí lo vimos al juez Garzón, mínimamente. El juez Garzón salió de la política y se metió y volvió como juez. En fin, la fiscal Dolores Delgado, pues todo. Este país es algo muy clásico, salir de la carrera judicial, meterse en política, salir de política, volver a la carrera judicial. Por eso el sistema judicial de este país, no todo, pero hay varias instancias del sistema judicial que está completamente politizado. Sobre todo las altas esferas de la judicatura están politizadas. O sea, de hecho, de lo poco que te puedas fiar de los jueces, están todos en la primera instancia. Yo fuera de ahí me generan muchas dudas y mucha desconfianza en el sistema judicial español. Sobre todo por esta cosa, porque Marlaska cuando salga de la política, cuando salga del gobierno, no, este hombre va a volver. Es que estoy convencido de que va a volver a la carrera judicial. Entonces, claro, pobre, pobre del imputado o del acusado del Partido Popular o de Vox que le toque como juez a este hombre. Fijaos lo que pasó con el Partido Popular y la sentencia de la Gürtel. Que tuvo el PP la mala suerte, bueno, la mala suerte también, porque ellos se lo buscaron, de que le juzgó el juez de Prada, que era un señor que se dedicó a absolver a Etarras. O sea, un juez con un clarísimo sesgo favorable al PSOE y al final hizo una infame sentencia inventándose párrafos y metiendo unas morcillas que ahí no tenían que venir a un cuento, que es lo que provocó la moción de censura de Pedro Sánchez. Entonces, al final es eso. La gente achaca la moción de censura a la Gürtel o a Pedro Sánchez cuando el que provocó esa moción de censura, el que la inició, fue el juez de Prada. Y eso poca gente lo cuenta. Un último asunto, Isaac. Has comentado que es verdad que ya en España hemos llegado a un punto en el que no nos sorprende nada y no es para menos. Pero bueno, después de lo que hemos visto en esta legislatura de Pedro Sánchez, con los últimos casos de corrupción, con el escándalo de la ley del solo sí es sí, de la ley trans, el Tito Berni, en fin, ahora lo que está ocurriendo con Marlaska, ¿crees que los españoles pueden haber formado una idea de hacia dónde nos lleva el presidente del gobierno y que puedan aplicarla de cara a los próximos comicios? ¿O no? ¿O crees que puede todo seguir igual? Yo, sinceramente, no tengo mucha confianza en el pueblo español, después he visto los resultados electorales de las últimas elecciones generales que hemos tenido. O sea, después de que Pedro Sánchez llegue con 2018 al poder, solo con el año que estuvo en funciones antes de celebrar las primeras elecciones, ya solo con lo que hizo ese año, que fue una tras otra, un escándalo tras otro, en cadena un escándalo tras otro, solo con eso, no tendría que haber ganado las elecciones, las dos elecciones que ganó. Entonces, después de todo lo que ha pasado en estos cuatro años y teniendo al 90% de los medios subvencionados, en fin, alguna parte del electorado también lo tienes comprado mediante paguitas, mediante subvenciones y mediante ayudas totalmente injustificadas. Ahora, evidentemente, pues está intentando comprar a los pensionistas con una reforma de las pensiones que ha vendido de forma totalmente espectacular y chabacana y que no beneficia para nada a los pensionistas. Bueno, a lo mejor sí, pero perjudica a los autónomos, es decir, beneficiar a los pensionistas a costa de los autónomos y de los trabajadores asalariados. Y entonces, esa es la forma que tiene el socialismo de ganar. Y tranquila que cuando el PSOE vea que nada de eso le funciona, algo tiene bajado bajo la manga. Eso estoy segurísimo. Cuando se acerquen las elecciones y las encuestas no remontan después de todo lo que han hecho para intentar comprar el voto, algo tendrán bajo cuerda para sacarlo. Y también os aviso una cosa. Cuando se acerquen las elecciones generales, seguramente empezaremos a ver misteriosas personas de la extrema derecha en actos violentos que, en fin, que serán achacados a lo que todos sabemos. Entonces, estas son las más técnicas del PSOE. La navajita platea, te refieres, ¿no? Exacto, la navajita platea, pero ya a escala más heavy. Yo creo que es la técnica del PSOE y es lo que llegan aplicando siempre en todas las campañas electorales. Muchísimas gracias, Isaac Parejo, por estar estos minutos con nosotros en la segunda dosis. Te esperamos en otra ocasión. A vosotros. Un besazo. Chao.